Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a enseñar a prestigiar las armas en Call of Duty Black Ops 3 sin perder los accesorios, ya que cuestan bastante, son muy útiles y a prestigiar, que siempre mola seguir progresando en todo el nivel, en prestigios de armas y en cauflajes, pues jode bastante perder los accesorios. En este caso os voy a enseñar, bueno yo voy a prestigiar con la XR2, tampoco hace falta cable tan rápido, a ver si me explota la cabeza, que es una arma con la que me he viciado demasiado, diría yo. La tengo ya a nivel 18 y como veis aquí pues me da para hacer el prestigio con arma, que no le quiero dar todavía, pero bueno, vamos allá. El caso chicos es el siguiente, no quiero perder los accesorios con este arma, ni de coña, lo que tenemos que hacer es crearnos clases, por ejemplo la primera la voy a dejar así, y luego me voy a crear otra clase que va a ser accesorios a full con este arma, en la que también le voy a meter el fuego rápido, desbloqueo este para meter otro accesorio más, le meto el fuego rápido y dejamos dos clases así, ¿vale? No las tocamos con los accesorios. Y ahora pues nos vamos a otra clase, metemos por aquí la XR2, perfecto, la ponemos por ahí y le damos a prestigiar. Ahora veréis lo que pasa, elegir, elegir, ¿por qué no me deja prestigiar? ¿Por qué no me deja prestigiar si la tengo a nivel máximo? ¿No lo veis ahí? No me la puedo, perfecto, valiente, retrasado que soy, ¿qué? Aquí es donde se hace prestigio, madre mía, dale ya, no, no, espérate, con esta clase que no, que es la que hemos creado, tiene que ser con esta, ahí la tenemos, se hace poniéndola aquí prestigio con arma, acceder al prestigio, ya soy, joder, que rápido, no te dan tiempo ni de echar para atrás, ¿sabes? Vale chicos, ahora tenemos este arma aquí sin ningún accesorio, pero si nos vamos a las otras clases, y con esto sí que podemos jugar y funciona, creedme, sí señor, pero esto ni se os ocurra tocarlo porque ya la hemos liado, ¿eh? O sea, porque en el momento que lo borro, se va a la mierda, así que tened muchísimo cuidado con eso. Bueno chicos, este ha sido el mega truco más grande de Colocito y Blacos 3, bueno, tampoco ha sido para tanto, pero joder, es bastante útil, perdonad por el vídeo cortito, pero es que ahora que queréis que haga que me ponga a hacer aquí malabares, no lo puedo alargar mal, como os digo, espero que os haya encantado y a seguir viciando, nos vemos en el siguiente vídeo, ¡adiós!